El tesoro más grande que tengo son mis padres y mi vida De este nuevo mi familia que me brinda su ternura Así lo dice orgulloso el amigo Juan Buenaventura El cruzó pa'l otro lado sin permiso de la ley Para ser un poco exacto fue el año setenta y seis Y el mérito los biotecas de sus sueños florecer Gastar los billetes verdes en su México ha de ser Cambiarlos por varios pesos y gastarlos a la vez Conviviendo con su gente y también amigos de él En el norte la ha logrado residencia y cosas buenas Pero todo lo comparten con su gente con cariño Los visitan muy seguido se encuentran en Cepupilco Gastar los billetes verdes con el grupo de su agrado Escuchando las canciones que por siempre le han gustado Por eso los de la lumbre se las cantan a su lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!